Es hora de animanía Estamos locos de andar Ven y siéntate a observar Música de divertirás En animanía Ven con los hermanos Warner Y la hermana Warner 2 Siempre estamos muy alegres frente a alguna situación Nos se cierran en el daño Si nos logran atrapar No hay quien nos aguante si logramos escapar Somos animanía Entonces ven, ya y ya con Guaco es un cómelón Los impuestos se apagó En animanía Y la raza, la raza, la huele O la enfermera, qué poder Punto a esos tres palomos Es la que hará caer Botones y mandí A Rita vas a ver Con escritores locos no hay libretos que aprender Somos animanía Nos pagas sin trabajar Estamos locos de andar Como nadie puede estar Somos animados De remate estamos Esta es nuestra flama Anímanía Esto lo es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!